Ahora para el discurso es un momento en el que nosotros podemos replantearnos cómo fue el trabajo del año, la gente que realmente sobresale en el cumplimiento de sus funciones y que es gratísimo poder reconocérselos, es muy importante, los motiva, los motiva. Un nuevo aniversario y me imagino que también trazando nuevos objetivos. Los objetivos son siempre los mismos, trabajar sobre todo para custodiar a esta sociedad que es la que nos elige para nosotros poder trabajar, nos elige porque formamos parte de ella con una función muy especial que es la de salvaguardar la seguridad de toda la sociedad. Veíamos en los reconocimientos a todo el personal, también a aquellos que colaboran con la Policía Federal en el día a día. Y es necesaria la colaboración, recién lo hablábamos justamente con miembros de otras fuerzas y con otros organismos que cada uno aporta su granito de arena para que esta sociedad funcione lo mejor posible.